Este 2021 se sigue pareciendo al año largo, pero se nos fue deprisa. Fue de un aseamiento parcial, pero estuvimos más cerca que nunca. Tuvimos miedos, angustias, problemas, incertidumbres. Estuvimos incrédulos, asustados, enojados. Pero también lloramos, aplaudimos, gritamos y sobre todo nos ayudamos a levantar. Enterramos a nuestros muertos sin velorio. Intentamos despedirlos en silencio. Crecimos. Aprendimos de tecnología, zooms, lives, instagram, qué decir del tiktok. También de virología, curvas, PCR, qué sé yo. Nunca nos pasó tanto en tan poco tiempo. Pero aquí estamos y vamos a celebrar más que nunca, porque ya sabemos de lo que somos capaces y que podemos abrir los ojos cada mañana. Si lo vemos de esta manera, no será un año perdido. El nuevo mundo nos necesita, unidos, para seguir avanzando y amar la vida más que nunca. La palabra más linda del año es gracias. ¡Feliz 2022! ¡Qué dice la gente!